Es la continuación del amparo que habíamos hecho en el año 2015. Pero estaría terminado según un reportaje que hicimos nosotros con la doctora Julián. Sí, el amparo está terminado, lo que pasa que el demandado no dio cumplimiento al fallo de la Corte Suprema. Esto es lo que nos obliga a nosotros a pedir la declaración de rebeldía. ¿En qué sentido no ha cumplido? O sea, el fallo es claro, el fallo de la Corte de Salta es claro. Tiene que presentar la cuenta 2007 hasta la 2013 inclusive, y no lo ha hecho. Más allá que uno lo ha escuchado al intendente, mandato cumplido, ahora no cumplido, sino que ahora es diputado nacional, que dijo que en 60 días o clock se le iba a entregar al ciudadano las cuentas generales, no lo ha hecho, ha salido por todos lados a decir que ya estaba cumplimentada la orden judicial. No, no es así. Por eso es que ahora hemos pedido la declaración de rebeldía. Ahora entendemos que la semana pasada debería haberse expedido la justicia. Esperemos, hoy también, hoy los martes y los jueves se firman las cosas, así que esperemos que hoy salga el pedido. ¿Cuáles serían las cuentas generales que no habría presentado Leavi? Está faltando la cuenta general en 2013. Así que, bueno, uno por ahí se cansa, no ve a los funcionarios que dicen que está todo transparente, que está todo bien. No está todo bien. Falta ir más allá a la Auditoría General de la provincia. Vos fijate que ahí nos sorprendemos que el municipio tiene un plazo fijo de 6 millones de pesos, cuando no está estipulado en ningún tipo de presupuesto el plazo fijo. El plazo fijo está hecho al solo efecto de cobrar los intereses. Y por otro lado, todo el mundo sabe que la administración pública provincial se maneja por el Banco Macro. Está establecido por una ley que salió, se le ha prorrogado por 10 años más en el Congreso, perdón, en la legislatura de la provincia. No sorprendemos que hay una cuenta bancaria de la municipalidad en el Banco Río. Así que, bueno, no... ¿Y sobre esto no hay ningún justificativo? La verdad no encuentro yo justificativo, porque ya está establecido que toda la administración pública provincial, inclusive los municipios, deben manejar... Más allá que algunos dicen que la carta orgánica es autónoma del municipio, puede... Si no, nos podríamos sorprender con una cuenta bancaria en Buenos Aires o inclusive fuera del país. Pero que esté a nombre del municipio. Claro, que está en nombre del municipio. Ahora, usted dijo, uno se encuentra un poco cansado, el informe de la auditoría está publicado. Nadie ha salido a responder. Usted es la primera persona que habla al respecto, Cognos. Sí, la verdad que yo no sé qué vino a ver la auditoría. Yo creía que el gobernador debe preocuparse un poquito más por este tema, ¿no? Porque si uno es la cabeza visible de la provincia y no sabe en qué situación está un municipio, es preocupante. Usted fíjese que el Banco Macro no le brindó el arqueo de cajas de las cuentas municipales. El registro de la propiedad del automotor no le brindó a la auditoría el parque, la totalidad del parque automotor, nada, no le brindó nada de los vehículos que tiene el municipio. La dirección de renta de la provincia no le informó si hay convenios, no hay convenios. Esto, lo de renta de la provincia, también es grave. ¿Por qué? Porque aquí se da la misma situación que se da con Cristóbal López en el ámbito civil, o sea, en el ámbito privado, digamos. ¿Por qué? Porque Cristóbal López se apropia de impuestos de las NASTA y no sabemos qué hizo con el dinero. En este caso el municipio es agente de retención de renta de la provincia. O sea, le retiene a todos los contribuyentes y después debe depositar. Hay en algunos casos, en este caso particular del municipio de Tartagal, ha hecho convenios de pago. ¿Por qué? Porque no ha depositado debidamente en tiempo y forma las retenciones que hizo a los contribuyentes. Y las retenciones se están haciendo. Claro, la retención te la hacen en el momento. Vos al fin del mes tenés que depositar la renta de la provincia. ¿Y cooperador asistencial? Y claro, vos fijate la cooperadora asistencial también. No tenemos, no hay control de nada. Esta auditoría es una alerta para el gobernador.